Si esta pieza se mueve, tu problema va más allá de una cubierta rota. Resulta que el alma de metal de la cola está rota y vas a necesitar su onda de reforzarla. Pero como siempre, vamos a resolver el problema de la forma más complicada posible. Voy a desarmar la motocicleta hasta quedarme solamente con el cuadro desnudo. Voy a reforzar con una V tubular que va a estar soldada justamente a los tubos del asiento. De forma muy similar a como está considerada la Dynamo Monkey. Donde esta pieza tiene una V tubular hasta aquí abajo. Pero por ahora, pobrecita, está casi desmantelada por completo.